Muy buenas tardes, o bueno, muy buenas noches para todos aquellos asistentes o, bueno, personas que están ingresando a este evento, el día de hoy, bueno, este evento online o este webinar, donde vamos a estar hablando de, bueno, cómo utilizar, cómo instalar la plataforma de MetaTrader 5 y, adicionalmente, cómo realizar aquel primer trade para, digamos que, obviamente, para empezar, a tener como ese primer acercamiento por parte de los mercados a través de nuestra propia operativa, me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del equipo del Distrito Financiero, que de la mano junto al equipo de Equity, vamos a estar hablando, bueno, vamos a estar tocando este tema del día de hoy, ¿listo? Bueno, entonces, como siempre, me gustaría preguntarle a todos ustedes si me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación también sin ningún inconveniente y, adicionalmente, bueno, quiero saber, ¿desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en esta tarde o en tarde-noche para algunos? Bueno, pues, para saber, bueno, ¿desde qué ciudades? ¿desde qué países? Adicionalmente, si es la primera vez que, efectivamente, van a empezar a utilizar MetaTrader 5, adicionalmente, también, si quieren saber más con respecto al mundo del trading, también pueden dejarme sus comentarios. Adicionalmente, también, mientras esperamos unos cuantos segundos que lleguen todos los demás asistentes, me gustaría saber, bueno, ¿qué les ha parecido esta semana de trading o de cursos gratuitos en donde, pues, todo este contenido es brindado y extraído por parte del broker Equity? Recordemos que Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios a diferentes traders retail en donde nosotros vamos a tener acceso a lo que es el mercado de CFD por parte de mercado, bueno, sí, por parte de las acciones de lo que es mercado Forex, de índices, commodities, criptomonedas, metales preciosos, de hecho, bastantes activos. Ok, José, muy buenas noches para ti, que nos está sintonizando desde Chile. Ok, perfecto, me encanta que las anteriores te hayan gustado tanto las clases. Recuerden que normalmente Equity está trayendo todo este contenido para ustedes, para que se vayan formando en el mundo del trading y adicionalmente para que vayan aprendiendo más conceptos de los mercados financieros de esta actividad, como lo he mencionado anteriormente. Este bello arte que, sin duda alguna, cada vez toma más fuerza, más popularidad, pero más que todo, pues, que nos brinda esa capacidad de encontrar esa libertad financiera para algunos, pero también para otros es entender y comprender el comportamiento de los mercados financieros, así como entender la coyuntura económica en el mundo. Entonces, pues, nada, bienvenidos sean todos ustedes y, bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir hablando de este tema tan interesante que es MetaTrader 5. En sí, este evento está dirigido principalmente a MetaTrader 5. No significa que no solamente les vaya a funcionar con, digamos que solamente con esta versión de MetaTrader, sino que también les va a funcionar con la versión de MetaTrader 4. ¿Listo? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque siempre van a tener acceso a descargar a través de la plataforma de, a través del broker de Equity, en ambas plataformas, tanto MetaTrader 4 como MetaTrader 5. La gran diferencia es que MetaTrader 5 es la, digamos que es la versión más reciente, pero eso no significa que MetaTrader 4 esté desactualizada. De hecho, a muchos traders nos sigue gustando, sin duda alguna, utilizar MetaTrader 4 comparación a MetaTrader 5, pero sin duda alguna MetaTrader 5 tiene sus ventajas, tiene un conjunto de bastantes aspectos o elementos que son bastante interesantes. Entonces, pues nada, los invito a todos ustedes a que, pues efectivamente estén pendientes de este, bueno, de este webinar y ya saben, cualquier duda o cualquier inquietud, por favor, déjenme su comentario, porque de esta manera, sin duda alguna, les puedo brindar más información. ¿Listo? Entonces, para arrancar, es importante que nosotros entendamos, bueno, MetaTrader, ¿qué es MetaTrader? Sobre todo para aquellos que apenas están empezando a dar sus primeros pasos en el mundo del trading y que, digamos que, claro, quieren entender más, quieren empezar a manejar mejor las herramientas y, pues, sin duda alguna, MetaTrader es una de esas plataformas de trading más populares en el mundo, en cual, en donde, pues, diferentes brokers ofrecen esta plataforma, brindan la capacidad de que el trader tenga acceso a los mercados a través de este terminal. Normalmente, MetaTrader se puede entender como la herramienta que nos va a permitir a nosotros tener acceso al mercado, visualización de los precios y, adicionalmente, poder interactuar con operaciones en los mercados. Y que, adicionalmente, teniendo en cuenta que, efectivamente, Equity es un broker no-dering desk que, sin duda alguna, tiene una ejecución bastante rápida y que va directa al mercado. Entonces, es como un punto bastante interesante e importante y que nosotros siempre vamos a tener que resaltar. Adicionalmente, bueno, ¿por qué MetaTrader 4 y MetaTrader 5 son herramientas tan populares? O, en sí, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de MetaTrader. Porque, claro, muchas veces nosotros quedamos como, bueno, MetaTrader 4, MetaTrader 5, que MetaTrader en sí es una empresa que, efectivamente, se dedica a ofrecer estas plataformas de trading en donde nosotros vamos a poder, efectivamente, visualizar el gráfico y que, adicionalmente, es el vehículo de todos los traders. Claro, yo entiendo. Muy seguramente ustedes ven muchas plataformas en las redes. Ustedes pueden, digamos que, también en diferentes videos pueden ver muchos tipos de plataformas. Pero la realidad es que la mayoría, a nivel mundial, utilizan la plataforma de MetaTrading. ¿Por qué? Porque, claro, de esta manera nosotros vamos a tener un acceso a los mercados. Es la mejor manera en que nosotros vamos a decir, bueno, puedo tener una interacción con respecto a el estudio del comportamiento de los precios de los activos. Puedo estar visualizándolos y operando sin ningún problema. Y que, adicionalmente, ¿por qué en sí es la más popular? Porque se considera que es una de las más eficientes. Adicionalmente, que permite la instalación de diferentes Expert Advisor o incluso de indicadores técnicos o de herramientas. Y que, adicionalmente, nos permite descargar historiales, hacer backtestings automáticos y, adicionalmente, empezar a correr una que otra bot que nosotros hemos construido. Por eso es que es tan popular MetaTrader, tanto MetaTrader 4 como MetaTrader 5, que, adicionalmente, pues, es la más plataforma que, a diferencia de todos, ¿qué es lo que mejor se destaca? En hacer un estudio del gráfico. Es decir, la mejor, digamos que la mejor herramienta para que nosotros hagamos un buen, digamos que más que un buen análisis técnico, sino que un análisis técnico flexible, con una buena visibilidad de los precios, que le permita al trader hacer un conjunto de modificaciones de acuerdo a las necesidades del trader con respecto a la visualización del gráfico y otros aspectos, sin duda alguna, MetaTrader, digamos que está por encima de todos. ¿Listos? Como es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos de MetaTrader, debemos tener en cuenta es que es efectivamente el programa. Si nosotros queremos operar en MetaTrader, ¿cierto? Tenemos que descargar el programa. Pero, claro, pasan algunos inconvenientes. Muchas personas, cuando normalmente, ya sea por parte de los account managers de diferentes brokers, en este caso de Equity, les brinden información con respecto a la plataforma de trading de MetaTrader, siempre hacen la recomendación de, obviamente, que se debe descargar directamente de la página. ¿De la página de quién? Del broker, no de la página de MetaTrader. Porque, claro, si ustedes ingresan a la página de MetaTrader, van a poder también tener acceso de descargar la plataforma, pero van a tener en cuenta que esta es la plataforma, digamos que, de cierta manera no vinculada con el broker. Siempre que nosotros vamos a descargar plataformas de trading, en este caso por parte de Equity, lo vamos a hacer directamente a través de su página web. Ahora, ¿cómo nosotros efectivamente vamos a ver esto? Es bastante sencillo. Independientemente de que creemos una cuenta de práctica o que tengamos una cuenta real, de cierta manera va a ser algo bastante similar. Iniciamos, pues, específicamente por parte de la página de Equity, en donde nosotros ya vamos a poder efectivamente ver toda la información desde el punto de vista del broker y que adicionalmente, por parte de Equity, vamos a poder encontrar la página en español y en portugués. Bueno, adicionalmente también la vamos a poder encontrar en inglés. Entonces, al momento en que nosotros entramos a la página de Equity, vamos a poder darnos cuenta de diferentes aspectos. Primero, de que efectivamente vamos a poder encontrar todos los productos, es decir, todos los activos que ofrece el broker, que vamos a poder operar. Tenemos también diferentes tipos de cuentas que ofrece el broker y digamos que aquí efectivamente por parte de plataformas vamos a tener por parte de MetaTrader 4, MetaTrader 5. Si ustedes quieren saber más con respecto a la plataforma directamente por parte del broker, simplemente es que le den un clic a, digamos que a cualquiera de los dos apartados y esto los va a redirigir a efectivamente, bueno, a esa explicación por parte de la plataforma de MetaTrader 5 con todas sus características. Y adicionalmente, pues, efectivamente aquí nos va a dar la opción de descargar MetaTrader 5. Claro, en este caso lo estamos descargando directamente desde la página por parte del broker. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente, cuando ustedes deciden, ya sea comenzar o abrir una cuenta real o operar una cuenta demo sin riesgo, vamos a quedarnos por acá por parte de la demo, ustedes van a poder efectivamente hacer todo o llenar toda la información, efectivamente darle, terminar el proceso y qué es lo que va a ocurrir. En sus correos electrónicos, que efectivamente van a colocar, les va a llegar tanto toda la información de la cuenta, así como el usuario y la contraseña, e incluso les va a salir un apartado para darle clic y simplemente descargar la plataforma. ¿Listo? Ok, Joan, ¿cuál es mejor? ¿Metatrader 4 o MetaTrader 5? Depende. Digamos que normalmente los traders nos acostumbramos a un inicio por parte de MetaTrader 4, pero claro, cuando se presentó el lanzamiento de MetaTrader 5 y digamos que tiene algunas ventajas o desventajas, a algunos traders les gusta más que otros. Digamos que en sí no podemos hablar de que hay alguna que sea mejor. Claro, la gran ventaja de MetaTrader 5 es que digamos ofrece una interacción un poco más amigable en algunos aspectos, digamos que más amigable no estoy diciendo que sea más difícil, sino que de cierta manera vamos a poder ver, digamos, aspectos o visualizarlos de una manera diferente a comparación de MetaTrader 4, pero no son muchos. De hecho, cualquiera de los dos es bastante bueno. Lo importante es que efectivamente, cual sea el de los dos, sepas conocer y entender bien completamente a la herramienta. Es decir, que sepas utilizarla al 100%, Joan. Ya sea MetaTrader 4 o MetaTrader 5, lo importante es que la sepas utilizar. Bien, ¿por qué? Porque es que también al final, no te voy a mentir, Joan, si nosotros hablamos de los comandos, si nosotros hablamos de los atajos, pues van a ser exactamente los mismos soportes de MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Lo importante es tú en cuál te vas a sentir más cómodo. Puede que algunos traders, de hecho, y lo he escuchado bastante, dicen como no, es que MetaTrader 4 con respecto a la estructura para poder modificar el Market Watch es más sencilla que MetaTrader 5. Hay otros que me dicen, no, la opción de mercado es más visible y es mejor MetaTrader 5 que MetaTrader 4. Como te digo, son comentarios que van y vienen, pero pues digamos que no hay un comentario o digamos que no te podría decir que una es mejor que la otra. Para mí, las dos son espectaculares. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba mencionando es que la primera manera en que ustedes efectivamente van a poder cambiar o, bueno, iniciarse o, bueno, descargar la plataforma va a ser sobre todo al momento de llenar esta información. Porque considero que esta es la manera más eficiente porque de una vez van a tener ya el nombre de usuario y la contraseña por parte de MetaTrader. Ahora, también hay otra manera que me parece incluso un poco mejor. Bueno, no podría decir que desde el punto de vista mejor, sino que me gusta más. Y es que al momento en que ustedes ingresan a Equity, ya sea que tengan su cuenta demo o cuenta real, pueden iniciar sesión en efectivamente lo que es el tema de portal de Equity, que es donde ustedes van a tener toda la información de sus cuentas. Entonces, digamos aquí simplemente vamos a iniciar sesión en mi cuenta, vamos a mirar y, pues, específicamente les voy a decir cómo van a poder descargar la herramienta. ¿Por qué me gusta más en ese sentido? Porque, pues, van a poder encontrar más información y me parece, la verdad, un poco más chévere. Y sobre todo aquí en el apartado de la cuenta demo. ¿Por qué? Al momento en que ustedes desean crear diferentes cuentas demos, porque hay tres veces que les gusta crear con diferentes montos, con diferentes apalancamientos para comparar bastantes aspectos, lo pueden hacer sin ningún problema. Como lo pueden ver, al momento en que le dan crear cuenta demo, crear nueva cuenta demo, pueden seleccionar desde el punto de vista de MetaTrader 4 o en MetaTrader 5. Ya sea que van a elegir una cuenta estándar, una desde el punto de vista de la inversión, vamos a elegir una cuenta estándar. Efectivamente, aquí vamos a establecer que la moneda sea en dólares estadounidenses. Y aquí simplemente vamos a colocar la contraseña del portal. Al momento en que la creamos, como pueden ver, aquí nos va a decir, efectivamente, usted ha creado su cuenta de demo y también lo pueden hacer así sin ningún problema. Y la contraseña del número de cuenta, que en este caso nos está generando un número de cuenta 41430, nos dice que utilice la contraseña del portal. Digamos que ahí no hay, digamos, un poco más. Ya para descargar la plataforma, simplemente nos vamos al apartado de plataformas. Y como lo pueden ver, aquí nos dicen, descargue MetaTrader 4 o descargue MetaTrader 5. Digamos que aquí simplemente nosotros le damos clic, oiga, descarguemos MetaTrader 5. Entonces, aquí efectivamente ya se ha instalado MetaTrader 5. Nosotros le vamos a dar doble clic y les voy a mostrar cómo efectivamente surge todo ese proceso. Entonces, simplemente vamos a ir acá. En este caso me salió una pestaña que no les está mencionando, que es efectivamente como darle a aceptar a la instalación del programa. Nosotros aquí, lo único que vamos a hacer es que efectivamente vamos a poder visualizar qué aspectos. El primero que vamos a visualizar, pues efectivamente, es todo el acuerdo por parte del, bueno, del programa, que si alguna persona lo quiere leer, claro, lo puede hacer. Ahí está todo el disclaimer de, bueno, por parte de MetaTrader, que igualmente viene en todos los programas. Entonces, nosotros aquí simplemente le vamos a dar siguiente y efectivamente se va a instalar la plataforma sin ningún problema. Es un proceso, una cuestión de segundos. Y la verdad me parece algo bastante eficiente, sobre todo porque nosotros le vamos a poder, pues, efectivamente sacar el mayor provecho posible. Listo. Entonces, aquí le vamos a dar finalizar. Y como pueden ver, al momento de finalizar, nos va a abrir la página de MQL5, que es como efectivamente la página de MetaTrader. Ahí, como pueden escuchar, ya se realizó la instalación de MetaTrader. Entonces, claro, aquí nos va a aparecer primero MetaTrader, pero primero quiero explicarles esta de acá. Esta de acá normalmente es la página de Market por parte de MetaTrader, en donde si ustedes quieren ver diferentes indicadores, como pueden ver aquí hay indicadores técnicos, que son algunos de pago, son desarrollados por diferentes empresas o diferentes personas que desarrollan herramientas de trading. Ya sea, digamos que, bueno, ya depende. Hay algunas de señales, hay algunas de indicadores, hay algunas de estrategias completas, pero pues eso ya depende de cada quien. Lo importante es que aquí, claro, aquí ya me realizó o me inició sesión. Bien, normalmente esto, ya porque lo tengo abierto, pues claro, no va a pasar nada. Pero normalmente cuando no tienen un usuario creado en MetaTrader, les va a pedir que creen su usuario. Igualmente lo pueden crear y guardar efectivamente ahí. No va a ocurrir nada. Digamos que esto sobre todo es cuando ustedes vayan a instalar alguna que otra aplicación, alguna que otra herramienta, van a tener que colocar a su usuario y la contraseña. Por eso les recomiendo que siempre efectivamente lo creen y lo dejen ahí completamente listo. Igualmente, para las personas que de pronto no tienen en cuenta un Conequiry y quieren empezar con una demo, también les voy a mostrar cómo va a surgir ese proceso a través de la demo sin riesgo. Es decir, cómo nosotros vamos a llenar esa información. Entonces vamos a colocar acá. Ok, Raúl Ramírez. Ok, aquí pues segundo nombre, pues no tengo segundo nombre. Raúl Ramírez, dirección de correo electrónico. Aquí vamos a colocar, en este caso, un correo por parte del distrito financiero. Somos una academia de trading, Colombia. Aquí ustedes tienen que colocar, pues efectivamente es un número. Digamos, en este caso, por seguridad de la información, no lo voy a colocar. Y aquí ustedes, nuevamente, pueden seleccionar MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Una cuenta estándar. Y efectivamente le damos OK. Número inválido. Entonces aquí, bueno, vamos a colocar aquí mi número, momento, para que pues efectivamente ustedes podamos seguir con el proceso. Obviamente, en este momento, ustedes no están viendo pues efectivamente este punto. Y pues ahí, efectivamente, le damos al proceso de finalizar. OK. Cuando le den finalizar, digamos que aquí lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo les puede llegar en el correo electrónico. OK. Por aquí tenemos una pregunta por parte de Dave Lee. OK, listo, perfecto. Déjame ver. Hola, si tengo MetaTrader 4 con una cuenta real en Equity, ¿podré utilizar MetaTrader 5 con la misma cuenta que tengo? No. Digamos que eso es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Dave, por tu pregunta. Y no, digamos que normalmente cuando ustedes tengan su cuenta con MetaTrader 4, claro, se va a fondear la cuenta a, o su, bueno, sí, su margen, se va a fondear esa cuenta cuando lo hacen. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es efectivamente crear la cuenta por parte de MetaTrader 5. Digamos que efectivamente pueden retirar eso a la wallet por parte del broker de Equity y nuevamente transferirlos de MetaTrader 4 a MetaTrader 5. O en dado caso, Dave, si ustedes quieren saber más información de cómo hacer este proceso al 100%, no dudes en comunicarte con el equipo de Equity porque ellos sin duda alguna te van a ayudar con ese proceso. Que al final, créeme que solamente es como, son como unos cuatro pasos, cinco pasos. Y pues efectivamente ahí ya vas a tener como, pues sí, ahí ya vas a tener toda la información sin ningún problema. Ok, estoy revisando. Normalmente el correo les llega de una manera automática por parte de MetaTrader. Entonces, no se tienen que preocupar, pero digamos que debido a que estoy compartiendo, bueno, estoy presentando toda la información, estoy pues efectivamente dando todos los aspectos, pues no, digamos que no he podido, o sea, no me ha llegado el correo, pero igualmente simplemente, ¿qué es lo que va a aparecer en el correo? Pues les va a aparecer como toda la información de que efectivamente de la cuenta, con la contraseña que efectivamente les va a generar por parte del portal. Y ahí ya simplemente es como darle clic al apartado de MetaTrader. Entonces, claro, o sea, la verdad va a ser algo también bastante sencillo. No les voy a mentir, ok, listo. No me ha aparecido el correo, pero pues se los voy a tener pendientes de pronto para mostrárselos al final. ¿Por qué? Porque quiero pasar a hablar por parte de la herramienta, ¿listo? Entonces, listo. Al momento en que ustedes instalen MetaTrader, les va a salir esto de acá, de esta manera, por parte de MetaTrader 5. Obviamente, aquí el mosaico les va a aparecer expandido. En este caso, digamos que por lo que ya tenía instalado MetaTrader, pues efectivamente ya me sale desde el punto de vista de la demo. Pero en dado caso, en que efectivamente como ustedes lo van a instalar por primera vez, lo que les va a salir es efectivamente esta pestaña de acá. En donde, claro, lo que ustedes van a hacer, le van a dar en siguiente y le van a dar acá, clic en Connect with an existing trade account. Si han dado caso, ustedes dicen, uy, pero quedó instalada en inglés. Me gustaría verla en español, ¿cierto? No se preocupen. Simplemente se van a ir aquí a la parte de View y aquí en Languages, ustedes van a elegir o en idiomas, van a elegir acá por parte de Español. Por aquí debe estar en Spain o Spanish. Listo. Entonces, claro, al momento que le den clic, aquí les va a salir. Efectivamente, un nuevo idioma ha sido seleccionado. Esto va a aparecer al momento en que efectivamente se reinicie el terminal. Desea reiniciar el terminal, sí. Entonces, ustedes le dan sí. No se preocupen, eso es automático. Se reinicia y ya tienen MetaTrader en español. Pueden colocarlo en el idioma que a ustedes les guste. Entonces, digamos que esto es algo bastante flexible. Ahora, volvemos nuevamente con el tema de las cuentas. Y claro, aquí ya pues efectivamente me quedó creada la cuenta porque pues realicé la instalación y porque pues por supuesto ya la tenía anteriormente. Pero en dado caso que no, digamos aquí vamos a decir, eliminar. No se preocupen que eso lo podamos volver a iniciar. Si ven que acabo de sonar, cuando escuchen ese sonido de como que efectivamente como de que algo pasó es porque la plataforma o la cuenta en este caso está desconectada. ¿Cómo vamos a saber que está desconectada? Efectivamente por esta parte de acá en donde nosotros vamos a ver que efectivamente con un signo rojo lo que nos está diciendo es que no está conectada la cuenta o no hay acceso por parte de la cuenta. Entonces, simplemente inicio de sesión. Si ustedes lo desean o si quieren hacer el paso a paso, entonces le dan abrir cuenta, siguiente, una cuenta existente y aquí simplemente van a colocar su usuario y su contraseña. Ahora, ¿qué usuario y qué contraseña debemos colocar nosotros en ese aspecto? Simplemente recuerden que a través del portal de Equity nosotros ya teníamos específicamente ese número de cuenta que justamente sin quererse me cerro el portal. Ok, no se preocupen, yo creo que por aquí lo podemos volver a abrir rápidamente mientras lo voy abriendo, pero este es como el proceso directo para que nosotros pues específicamente iniciamos sesión. Claro, normalmente aquí ustedes también pueden iniciar una nueva cuenta demo, o sea, simplemente es darle siguiente y como pueden ver ahí está la nueva información. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que si ustedes le dan en este caso abrir una cuenta demo, van a poder elegir desde el punto de vista del depósito, es decir, que si ustedes dicen no, quiero tener una cuenta de práctica que simulemos a los, no sé, $2,500 dólares que nosotros queremos, simplemente colocamos los $2,500 y podemos seleccionar el apalancamiento. Para las personas que de pronto no tengan muy en claro este concepto del apalancamiento, nosotros lo vamos a atender como si fuera una hipoteca, digamos que de la manera sencilla. En donde nosotros, ¿qué es lo que le decimos al banco? Oiga, yo voy a colocar, supongamos, un dólar y usted colóqueme, que la casa cuesta $100 dólares, colóqueme $100 dólares. Entonces, claro, ¿en qué va a decir el banco? Sí, claro, no hay ningún problema. Lo mismo va a decir por parte del broker. Eso efectivamente lo que nos va a permitir es poder realizar operaciones con mayores tamaños de operación cuando nuestras cuentas pues efectivamente no tienen la cantidad para realizar dichas operaciones. A eso se refiere el apalancamiento. No se preocupen que no significa que ustedes van a quedar en deuda con respecto al broker al momento de realizar la operación. No, sino que efectivamente van a determinar ese tamaño de la operación de acuerdo a su sistema o de acuerdo a los objetivos que tengan con respecto a sus operaciones. Entonces, si quieren saber más de esto, digamos que les gustaría que miramos una clase con respecto a todo este tema del apalancamiento, márgenes, lotes y todo eso, por favor, déjenos sus comentarios. Créanme que yo los leo bastante para poder traerles este tipo de contenido. ¿Listo? Entonces, es como un punto interesante. Entonces, digamos, aquí hemos dicho 2,500 dólares con un apalancamiento supongamos de 1,300. Acepto términos y condiciones para la apertura de la cuenta y simplemente le damos efectivamente clic. Finalizamos. Como pueden ver, aquí ya está el número de usuario y aquí está la contraseña. Esto, digamos, aquí les recomiendo siempre que tomen su pantallazo o si después pueden cambiar la contraseña, sería bastante bueno. Digamos, aquí la vamos a ver finalizar y pues específicamente ya se va a abrir la cuenta. Entonces, claro, cuando nosotros escuchamos ese incoming mail significa que ya tenemos conexión porque veamos la parte inferior que les decía. Efectivamente, ya se está moviendo, tenemos efectivamente la velocidad, incluso nos va a salir efectivamente el comportamiento del pin y ya aquí lo que nos está diciendo, oiga, usted ya está conectado. Es decir, ya estamos viendo precios del mercado en esos momentos. Siempre les va a salir un default o un, digamos, un marco previsual de tres gráficos o bueno, cuatro gráficos en donde que tenemos un análisis del dólar con respecto a qué? Al euro dólar, libra dólar, dólar franco suizo y dólar con respecto al yen japonés. Siempre nos va a salir esto de manera predeterminada, pero no se preocupen que esto nosotros lo vamos a poder cambiar y es algo bastante sencillo. ¿Listo? Entonces, ya de esta manera nosotros, ¿qué es lo que sabemos de cierta, digamos, a ciencia cierta? Es que estamos conectados a MetaTrader. Ahora, MetaTrader en sí cuenta con, yo podría decir que cinco elementos importantes. Uy, qué pena, aquí está la cámara. Cinco elementos importantes. El primero que es por parte del observador del mercado, ¿qué es el observador del mercado? Es donde nosotros vamos a poder visualizar todos los activos que nos ofrece el broker equity. Claro, aquí inicialmente a comparación de MetaTrader 4, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros vamos a tener aquí una variable que es el porcentaje de cambio y normalmente este cambio siempre se da con respecto al cierre del día y si nosotros queremos cambiar esta información o todos esos aspectos, nosotros simplemente le damos clic derecho y nos vamos a la parte de columnas. Como pueden ver, sale mucha información desde el precio más alto, desde el bit más alto, desde el bit más bajo, hasta también más bajo, desde el precio más alto, más bajo, menos dicho, aquí ustedes incluso volumen de transacciones van a poder encontrar mucha información. Lo importante es que sepan que el que está chuleado es el que efectivamente ustedes tienen activo. Normalmente digamos que hay algunos términos que les gusta mirar el cambio diario pero a mí me gusta ver bastante el diferencial, que el diferencial que es el spread. Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora, por parte de MetaTrader 5 comparación de MetaTrader 4 nosotros tenemos que darle doble clic para efectivamente sacar el buscador. Aquí nos está saliendo el más y nosotros lo que podemos ir haciendo es agregando los activos que nosotros queremos visualizar. Entonces, claro, aquí ya tenemos algunos pero supongamos, no, yo quiero mirar Nasdaq, cierto, un indicador tecnológico. El tecnológico aquí está como UT100ROL que es efectivamente aquí lo podemos agregar y como pueden ver al momento que le damos clic ya se va agregando. Ok, no sé, otro activo. ¿Qué quiero ver el BTC? O el Bitcoin, listo, BTC, USD, damos clic, Enter y ya nos va efectivamente agregar el Bitcoin. Que si nosotros, no sé, otro activo, queremos ver el Ethereum, efectivamente el Ethereum con respecto al dólar, listo, le damos y ahí efectivamente nos va a ir agregando todos los activos que nosotros queramos. Si ustedes lo quieren hacer de esta manera, hay algunos otros traders que les gusta ver todo de golpe, entonces si quieren ver todos los activos de golpe, clic derecho y le van a dar clic en mostrar todo. De esta manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como pueden ver, van a salir todos los activos que ustedes van a poder operar con el broker de Equity y que efectivamente son bastantes, la verdad, son muchos activos, tienen muchas acciones y que adicionalmente ustedes lo pueden ordenar o tener una clasificación por parte de simbología, por parte de industria, por parte de sector, de líderes de crecimiento, de líderes de caída, es decir, más altos, las que tienen comportamiento más a favor, más en contra y adicionalmente el volumen de transacciones o incluso reiniciar esa parte porque con el momento de hacerlo reiniciar, como pueden ver, pues efectivamente ya como un orden general que es el tradicional por parte de Equity. Eso normalmente no lo tiene Metatrader 4, yo creo que David me puede efectivamente confirmar eso, pero pues esto ya depende de cada trader. Hay algunos que les gusta, hay otros que no, pero pues efectivamente esto es lo importante es saberlo utilizar. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte que es el observador del mercado. La segunda hace parte del navegador. ¿Qué es el navegador? Es donde nosotros vamos a poder encontrar de antemano todos los indicadores técnicos, la información de nuestras cuentas, efectivamente también por parte de Expert Advisors o herramientas que nosotros vamos a instalar incluso por parte de la opción de mercado. Supongamos, normalmente a muchos traders les gusta tener la herramienta del pivot point o del punto pivot, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite determinar el promedio del día y adicionalmente los tres soportes y tres resistencias técnicas importantes del día. Entonces, normalmente el punto pivot o el pivot point, si nosotros lo buscamos por parte de los indicadores personalizados, no lo vamos a poder encontrar. ¿Por qué? Porque pues normalmente el pivot, pues digamos que efectivamente no es un indicador que venga predeterminado porque pues es como pues efectivamente digamos que ya bastante abierto para el trader que le guste o no. Entonces, simplemente si uno quiere instalar una herramienta se da aquí a la opción de mercado como pueden ver esto se parece a la página que estábamos viendo anteriormente. ¿Por qué? Porque mercado es como si nosotros habláramos de la App Store o la Play Store por parte de MetaTrader. Entonces, ustedes simplemente que ustedes dicen listo, quiero ver herramientas de pivot. Entonces, colocamos pivot y efectivamente nos va a salir toda la información incluso pues bueno nos van a salir unas que otras con respecto a otras. Nos podemos ir a las gratuitas que son bastante buenas no las voy a mentir. Y como pueden ver aquí ya nos van a salir bastantes herramientas de punto pivot. ¿Cuál es lo que yo les recomiendo? PZ Pivot Points es una de las que más me gustan porque nos muestra un buen historial. Simplemente la vamos a dar descargar y como pueden ver aquí nos va a pedir el inicio de sesión y la contraseña que efectivamente habíamos visto anteriormente. Por eso es importante de que nosotros siempre recordemos esa información. ¿Listo? Digamos en este caso nos lo va a colocar porque digamos que efectivamente la contraseña la tengo guardada en otro aspecto o en otro lugar. Pero pues al momento de darle así ustedes simplemente le dan a instalar y aquí efectivamente en asesores expertos les va a salir en esta parte de acá que efectivamente aquí hay unos ejemplos aquí hay unos advisors que efectivamente les va normalmente todas esas aplicaciones se instalan de esa manera o incluso algunas en el apartado de los indicadores también les va a salir. Pero claro aquí podemos encontrar los indicadores de tendencia los indicadores osciladores de volumen Bill Williams y pues efectivamente algunos personalizados. Si nosotros queremos ejecutar algunos de estos indicadores digamos el indicador Alligator en el gráfico de la libra con respecto al dólar simplemente mantenemos oprimido clic izquierdo que pena y lo arrastramos hasta el gráfico lo soltamos y ya nos va a abrir pues específicamente la información del Alligator si queremos efectivamente lo ejecutamos y como pueden ver ahí ya se abre la aplicación en el gráfico principal o en el gráfico que nosotros hemos seleccionado. También punto importante todos los gráficos que ustedes tengan abiertos en este perfil van a estar aquí en la parte inferior euro dólar dólar franco libra dólar y dólar yen digamos que si queremos que nos ocupe toda la ventana simplemente lo mantenemos damos doble clic y como pueden ver ya nos abre todo el gráfico sin ningún problema. Si nosotros queremos volver al mosaico simplemente le damos aquí clic en mosaico o la que normalmente el trader utiliza al R digamos aquí bueno al R no me está funcionando porque tengo esos comandos desactivados pero pues simplemente aquí clic en mosaico como pueden ver ya me va a salir esa información o bueno me ordena las pestañas sin ningún problema. Bueno esto es por parte del navegador. Ahora para las personas que estuvieron en el webinar del día de ayer nosotros ya habíamos visto algo interesante y es que si nosotros queremos efectivamente instalar por parte del Signal Center ¿cierto? nosotros podemos descargar la herramienta directamente ya sea para Metataller 4 o para Metataller 5 simplemente le vamos a dar descargar descarga la herramienta y efectivamente lo instalamos y sin ningún problema. Ok esos activos deben ser comprados ¿no? ¿a qué te refieres con respecto a esos activos? No te entiendo muy bien la pregunta Jennifer si puedes volver a digamos que a preguntarme con gusto puedo responderte ¿listo? Mientras tú me redactas la pregunta entonces aquí simplemente le damos doble clic y ya aquí pues efectivamente nos va a salir el instalador seleccionamos el idioma digamos que esto es un ejemplo bastante bueno que adicionalmente ya saben que bueno aquí me dice pues bueno me sale eliminar o reparar porque claro lo tengo instalado en otro aplicativo por parte de Metataller que tengo y claro pues efectivamente no me va a dejar reinstalarlo y la verdad no lo quiero eliminar para volver a instalar entonces claro simplemente al momento que le demos instalación pues efectivamente nos va a salir aquí entre los Expert Advisor nos va a salir efectivamente el Signal Center por parte de Equity ¿listo? como para que tengamos en cuenta entonces esta es la parte del navegador y que adicionalmente se los voy a mostrar sobre todo en el Metatrader que ya tengo instalado ¿listo? porque pues o el que normalmente utilizo entonces porque normalmente siempre tengo alrededor de instalados dos Metatraders entonces digamos aquí se los voy a mostrar que pues efectivamente es prácticamente lo mismo sino que este está más personalizado pero no se preocupen que les voy a enseñar a personalizar todo eso que específicamente les va a salir tanto las cuentas de demo o de práctica que tengan así como por parte de la cuenta real ¿cuál va a ser la diferencia? cuando ustedes estén en la cuenta real aquí en la parte superior les va a salir Live y que si ustedes quieren confirmar primero lo van a hacer a través del monto y que adicionalmente también digamos que una buena manera de confirmar si es la cuenta demo o la cuenta real pues simplemente es a través de la visualización del historial o de las operaciones que tengan abiertas sin ningún problema pero claro cuando yo les estaba mostrando por parte de los Expert Advisors pues efectivamente estos se instalan y quedan mi madre creo que sin querer le borré borré la borré la herramienta de Signal Center pero bueno después la instalo no se preocupen pero en este caso como pueden ver el caso de Pivot Point Correlation PZ Correlation o de las que instalan les va a quedar en este apartado de acá ¿listo? para que tengamos en cuenta ahora parte del navegador o sea ya listo aprendido ahora viene por parte del terminal en el terminal es donde ustedes van a poder encontrar el balance de su cuenta también van a poder encontrar el historial de sus operaciones al momento en que hayan ido realizando operaciones van a irse guardando ahora punto importante que tengo que aclarar esta duda porque a muchas personas les surge normalmente cuando ustedes descargan una una bueno una cuenta o abren una cuenta de práctica solamente de práctica con el broker de Equity o bueno con cualquier broker esta tiene una duración más o menos de 30 días 60 días con Equity está alrededor de 60 días entonces claro toda la historia de sus operaciones va a quedar acá registrada pero claro después de los 60 días se va a eliminar ese historial ¿por qué se elimina el historial? porque claro es una cuenta demo es de práctica si nosotros queremos tener una cuenta de práctica digamos que bueno más que infinita es permanente en donde no se borra ese historial debemos tener una cuenta real ¿listo? sobre todo ¿por qué? porque hay personas que efectivamente empiezan a practicar durante tres meses en demo y de momento otros se dan cuenta que uy ¿qué pasó con mi historial de operaciones? ¿se borró? pues se borra precisamente por este aspecto ¿listo? pero pues es importante siempre hacer esta aclaración también toda la información de noticias que vaya saliendo por parte de diferentes proveedores de información incluso por parte de MetaTrader les va a llegar acá efectivamente en ese apartado y que adicionalmente cualquier aspecto de MetaTrader les va a salir efectivamente toda la información en la parte de buzón porque hace buzón del correo sobre todo cuando tengan una operación que efectivamente esté muy negativa y que puedan entrar en un margin call o espero que nunca les pase pues ahí les va a salir precisamente toda esa información ¿listo? entonces para que tengamos en cuenta también está la parte del calendario económico esto es un apartado muy bueno que funciona bastante bien en MetaTrader 5 ¿por qué? si ustedes quieren agrandar las pestañas simplemente se van a parar como efectivamente en esa división de las herramientas y simplemente suben esto lo pueden hacer también por parte del observador del mercado o incluso por parte de los propios gráficos si ustedes lo quieren ampliar o reducir eso ya va en la imaginación de cada uno de ustedes pero digamos aquí como pueden ver está el calendario económico digamos en este caso viernes que ya pues prácticamente estamos en la jornada el viernes nos está saliendo efectivamente ya informal ya se han publicado incluso permisos de construcción por parte de Nueva Zelanda tenemos datos por parte de Corea en Japón ya tenemos la tasa de desempleo por parte de Japón 2.5 se mantiene estable proporción efectivamente de solicitantes de empleo es decir estamos hablando del tema del cambio de la empleabilidad tenemos bueno por parte de 1.32 hay que mirar creo que esta medición es más o menos en miles tenemos ventas minoristas por parte de Japón y como pueden ver ahí está todo el calendario económico es decir lo tienen directamente en MetaTrader entonces ventaja también por parte del apartado de la empresa que normalmente está la información de qué de la App Store o la Play Store es decir de Market por parte de MetaTrader ustedes pueden configurar alertas para configurar alertas en MetaTrader simplemente tienen que darle clic derecho y le van a dar efectivamente en crear pueden crear una alerta que les bote un sonido con respecto algún activo si efectivamente la condición del precio BID del precio ASK del último la última cotización del volumen o por una variable de tiempo pues efectivamente que les mande una alerta igualmente hay diferentes fuentes digamos que digamos aquí ya depende cada quien fuentes hace referencia al sonido digamos que la acción puede ser un sonido que efectivamente les abra algún archivo que les llegue un correo que efectivamente es algo surge una notición una notificación que pena en MetaTrader entonces como la una es una manera bastante sencilla de utilizarlo si ustedes quieren colocar alguna alerta también hay algunos artículos que normalmente son artículos de desarrollo por parte de diferentes aplicaciones de MetaTrader si le dan doble clic ¿qué es lo que va a pasar? los va a redirigir al artículo o bueno a la página donde pues efectivamente está el artículo normalmente la mayoría de estos artículos son como artículos de información o de formación por parte de aquellos traders que ya están en procesos automáticos y deciden como pues claro meterse más desde el punto de vista del autotrading entonces para que tengamos en cuenta pero pues eso es lo que nosotros vamos a poder bueno el code base que aquí es donde normalmente ya sale toda la información con respecto a diferentes indicadores el experto pero el que más parece importante el diario ¿por qué? porque aquí les va a salir toda la información de que hagan que si ya realizan un trade que si no realizan un trade que se abrieran su demo que se abrieran la real aquí va a estar toda esa información que creo que es bastante importante y valiosa que tengamos pero bueno por parte de la exposición que se me olvidó mencionarles es que a medida que ustedes vayan realizando diferentes operaciones pues efectivamente esas operaciones van a ir quedando registradas y les voy a mostrar más o menos el comportamiento del balance veámoslo con respecto a esta plataforma bueno la misma plataforma de query por parte de MetaTether 5 entonces aquí como pueden ver no tengo operaciones abiertas pero pues me ha dicho que efectivamente el volumen operativo ha sido de 25.67k que el tipo de cambio en este caso ha sido de 1 que efectivamente la cuenta está alrededor de 51.34 dólares si tuviera una operación abierta en estos momentos y algo está pasando en estos momentos en los mercados que cosa tan interesante algo tuvo que haberse publicado algo se tuvo que haber conocido porque vean esas velas tan fuertes que se están presentando en estos momentos aunque claro el gráfico está en 5 minutos pero en la parte de la exposición siempre está ese aspecto y en el historial como les mostraba van a estar tanto todas sus operaciones esto fue una cuenta obviamente es demostrativa es la que normalmente tengo para brindarles a todos ustedes en un webinar pero como pueden ver he hecho algunas operaciones he tenido algunas negativas he tenido algunas positivas digamos que no son tan grandes a comparación de otros pero pues igual digamos que aquí como pueden ver son operativas en cuenta real y que efectivamente lo que me está diciendo sobre todo es que el beneficio en este caso ha sido 21.53 dólares el crédito ha sido digamos de cero no ha sido financiado efectivamente aquí ya lo que hemos podido ver es que no he tenido un retiro y el balance sea 51.34 dólares entonces claro ahí les va a salir toda la información de su operativa con respecto a su comportamiento y que adicionalmente esto también se los explico porque no lo han preguntado y si no lo han preguntado es porque es importante y claro aquí que es lo que pasa cuando nosotros queremos descargar esta información ¿cómo la hacemos? clic derecho vamos a informe y vamos a poder descargarlo en archivo Excel o por parte de archivo archivo HTML entonces digamos que si nosotros nos vamos por Excel simplemente no se preocupen le vamos a dar guardar y efectivamente nos va a guardar un informe pero que adicionalmente nos va a abrirlo y que adicionalmente va a estar súper cómodo y súper ordenado para que nosotros si queremos extraer toda esa información pues efectivamente podamos simplemente extraerla y ajustarla a nuestro backtest ¿listo? es algo bastante bueno aquí nos dice las posiciones aquí nos está diciendo las órdenes y aquí aquí nos está diciendo efectivamente las transacciones que han presentado en la operación y que incluso aquí nos va a mostrar el comportamiento del gran balance en este caso ha sido un comportamiento bastante positivo aquí nos ha dicho que el beneficio bruto es de 25.36 dólares aquí la reducción máxima del balance aquí ya está toda la estadística que nosotros necesitamos a ver ¿listo? para efectivamente esa operación y que incluso posiciones no rentables ha sido un 27.27% es decir efectivamente muy poca porque pues efectivamente las posiciones rentables que en este caso van a estar al otro lado ha sido el 72.73% ¿listo? entonces es decir aquí ustedes pueden saber si efectivamente su operativa está siendo rentable si no está rentable y que adicionalmente hay algunos traders que de una vez calculan el valor esperado por parte del sistema entonces eso también se puede hacer ¿todo eso ok? ¿con qué? con información entonces listo pasamos ya a estos tres puntos ahora ¿cuál apartado sigue? el del gráfico normalmente meto a trader porque también le gusta tanto a los traders porque soporta un conjunto de gráficos que ustedes no se pueden imaginar es como si ustedes abrieran muchas pestañas en sus navegadores ya sea que estemos hablando de Chrome de Firefox ustedes pues imagínense tener bastantes gráficos adjuntados ustedes pueden adjuntar la verdad que ustedes desean el conjunto que ustedes deseen y que adicionalmente ustedes lo van a poder ir intercambiando sin ningún problema ahora cuando nosotros instalamos como lo dijimos ahorita de manera predeterminada así se nos va a ver MetaTrader ¿cierto? pero no se preocupen ¿por qué? nosotros podemos hacer un cambio de colores y que a comparación de MetaTrader 4 sí es un poco más tedioso ¿por qué? anteriormente MetaTrader para poder cambiar los colores si hay algunas personas decían no es que me gusta el fondo claro no me gusta el fondo oscuro pues simplemente íbamos por parte de F8 o simplemente clic derecho sobre cualquier parte del gráfico y nos íbamos a las partes de propiedades entonces claro para cambiar todo el tema de colores simplemente nos íbamos por parte de colores y teníamos que cambiar tanto el fondo como el primer plano como efectivamente la barra arriba la barra abajo la barra hace referencia al contorno de la vela de hecho hagámoslo acá barra abajo cambiémoslo de rojo si ven que efectivamente nos cambia el contorno de la vela la vela alcista en este caso negra pero pues si nosotros queremos dejarla verde pues que se quede verde una vez la vela bajista dejámosla otra vez de rojo pues efectivamente que quede roja una vez y claro normalmente uno tendría que hacer todos esos cambios guardar y guardar la plantilla ahora en MetaTrader 5 nosotros nos ahorró MetaTrader 5 esos pasos ¿por qué? cuando nos vamos a esquema de colores vamos a ver que en MetaTrader 4 solamente estaban los tres en cambio aquí nos dice un color o un white es decir color en blanco simplemente lo deseleccionamos y le damos aceptar y pues precisamente nos va a quedar el gráfico sin ningún inconveniente a un color que para algunos es mejor hay otros que les gusta trabajarlos más desde el punto de vista del fondo negro y que adicionalmente si lo trabajamos en fondo negro no se preocupen propiedades y aquí nos vamos por parte de black o white no no era por bueno yellow black ah ok es que estamos en un gráfico de barras con razón no no me salía no entendía la configuración pero pues efectivamente ahora sí nos va a salir pues efectivamente green and black y simplemente hacíamos nuevamente el cambio automático o el cambio manual que pena entonces eso ya depende de las necesidades del trader eso ya depende de lo que le guste o no le guste lo que sí es importante hacer de MetaTrader es que al momento en que ustedes implementen un indicador unos indicadores técnicos que les guste bastante pues efectivamente lo más importante es guardar la plantilla entonces en este caso vamos a ver esta es una media móvil creo que es de 14 periodos entonces simplemente vamos a agregar otra media móvil tendenciales vamos a ir por moving average que es media móvil vamos a comblocar pues si la otra es de 14 periodos pues bueno coloquemos esta un poquito más agresiva de 4 periodos y cambiamos el color rojo con un color un poco más chillón para poder ver efectivamente esos interceptos o esos cruces que nos van a dar señales de compra de venta entonces claro nosotros decimos listo me gusta este apartado que si no me gusta la cuadrícula que está de fondo pues simplemente le damos control G se desaparece control Y para aparecer los marcos de tiempo puedo tenerlas los dos al tiempo digamos bueno ubicamos las dos al tiempo estos son los periodos de tiempo que se paran de acuerdo al gráfico que nosotros estemos visualizando ahora vea pues donde están los marcos de tiempo ah caray esta si no me la esperaba será que no pues efectivamente no están las herramientas pero pues bueno igualmente en dado caso nos vamos simplemente aquí a herramientas y efectivamente si mal no recuerdo son opciones ok efectivo gráficos mostrar las propiedades objetivas después de la creación y seleccionar con un clic de retorno escala precisa de tiempo listo perfecto no pues efectivamente no me está visualizando wow esto si ya de verdad estoy sorprendido normalmente siempre tiene que aparecer y que lo voy a colocar con respecto a la otra bueno por parte de MetaTrader la verdad no sé por qué no apareció ese punto del apartado que es efectivamente estos de acá que son los marcos de tiempo o de pronto es que no los estoy visualizando pero pues normalmente siempre van a ir predeterminadamente instalados pues efectivamente los marcos de tiempo en el cual nosotros vamos a poder realizar el cambio por parte de los gráficos ok ¿cómo hago para configurar el Stop Loss y el Take Profit de forma manual? cuando abro una operación de la misma la misma raya verde hacia arriba o hacia abajo cuando aprieto la raya de la operación solo se mueve a los lados ok listo perfecto ok voy a explicar eso David digamos que si lo quieres colocar de manera manual ok pero bueno para que recordemos estos son efectivamente los marcos de tiempo que nosotros vamos a poder cambiar el gráfico supongamos coloquemos un gráfico que no esté tan movido entonces simplemente vamos a abrir un nuevo gráfico ventana de gráfico y efectivamente tenemos este gráfico de acá si nosotros queremos cambiar un gráfico a 5 minutos que representa los 5 minutos que cada una de estas velas me representa 5 minutos en el tiempo si lo dejamos en H1 significa que cada una de estas velas nos representa una hora en el tiempo si nosotros vemos que efectivamente en una hora las velas están dentro de unos periodos significa que todas estas fueron las velas del movimiento del día listo para que nosotros tengamos en cuenta y adicionalmente para visualizar de una mejor manera entonces vamos a minimizar esto y vamos a seguir trabajando con nuestra efectivamente otra plataforma que está acá que operar por el enredo listo perfecto entonces estábamos acá y aquí estábamos por parte del navegador pero bueno entonces para que tengamos en cuenta marcos de tiempo ahora están las herramientas de dibujo en donde efectivamente tenemos el cursor que es el normal donde nosotros nos vamos a poder devolver adelantar del tiempo si están utilizando un mouse con la rueda del mouse pueden irse desplazando hacia atrás o hacia adelante lo importante es que siempre tengan en cuenta estos dos aspectos porque el del lado izquierdo es el desplazamiento automático el cual al momento en que el precio presenta una actualización si nosotros lo seleccionamos nos va a mandar al último movimiento del precio independientemente de que nosotros nos queramos ir para atrás como pueden ver siempre que haya un movimiento de un tick ya nos va a mandar para la última cotización si ustedes quieren que esto no ocurra deseleccionenlo o déjenlo inhabilitado y en el lado derecho simplemente para tener este espacio de desplazamiento del gráfico a la derecha ¿por qué? porque normalmente este desplazamiento a muchos tareas les gusta para poder trabajarlo de una mejor manera ¿trabajarlo de una mejor manera? ¿en qué sentido? pues efectivamente poder colocar herramientas como flechas manos etiquetas de precio que eso es lo que a algunas personas les gusta de hecho lo vamos a ver aquí en el fondo blanco porque me estoy dando cuenta que en el fondo negro lo tengo configurado todo como si fuera fondo blanco entonces está la herramienta de la línea efectivamente horizontal para trazar soportes y resistencias la línea vertical para marcar o determinar marcos de tiempo entonces la flecha de los precios la etiqueta de los precios normalmente les va a salir un poco más pequeña pero eso ustedes lo van a poder configurar sin ningún problema tienen la etiqueta de precio tienen la herramienta retroceso de Fionacci tienen la herramienta de insertar texto digamos que Fionacci es una herramienta que nos permite determinar o estudiar comportamiento de las correcciones de la tendencia mejor dicho tienen muchas herramientas de ahí en adelante que claro no es un solo webinar no nos da para hablar sobre cada una de estas pero pues sin duda alguna creo que vamos a sacar una segunda parte para hablar de cada una de estas herramientas ¿listo? ahora lo importante bueno puntos que se me olvidaba lupa para alejar lupa para acercar esto es algo como normal creo que normalmente todos los traders siempre aprendemos a manejarlo de una gran manera así que no se preocupen existen tres tipos de gráficos vamos a tener el gráfico lineal vamos a quitar este indicador porque me está confundiendo mucho listo perfecto tenemos el gráfico de barras que es la información de barras el tradicional el gráfico de velas japonesas y el gráfico de líneas listo eso ya depende de cómo ustedes lo vayan a utilizar ahora ¿cómo vamos a colocar nuestro primer trader? primera recomendación siempre realicen el análisis técnico y fundamental necesario por parte de efectivamente de MetaTrader para poder tomar la mejor decisión de inversión es decir siempre hagan su análisis respectivo para tomar dicha decisión ahora si de pronto ustedes tienen dudas o inquietudes digamos que efectivamente con su primer trade y quieren digamos que confirmar una buena entrada no se les olvide que por parte de Query ustedes tienen la herramienta de Signal Center recuerden que Signal Center les va a ayudar con todo ese proceso para poder efectivamente ¿qué? pues mirar cuáles son las señales que brinda la herramienta y ya realizar el análisis técnico para poder efectivamente sacarle el beneficio a esa herramienta entonces aquí en estos momentos ustedes no lo están viendo pero ya se los voy a mostrar es que efectivamente les estoy aquí abriendo pues nuevamente el portal nos vamos aquí a la parte de análisis y nos vamos por parte de Signal Center a ver qué es lo que nos quiere decir pues en estos momentos Signal Center ahora nos está dando bastante herramientas y de hecho aquí nos está diciendo que tenemos unas órdenes limit unas stop pero vamos a mirar un Life Trade en estos momentos aquí está en Human en General Motors bueno esto no lo podemos operar porque pues efectivamente el mercado accionario en estos momentos está cerrado pero entonces listo vámonos con información entonces de un orden pendiente que para las personas que pronto se perdieron esta clase que la realizamos el 28 de septiembre no se preocupen que va a estar disponible el canal de YouTube por parte del Broker entonces vámonos por parte de el Neoceland con respecto al dólar nos está diciendo oiga hay una oportunidad de compra pero bueno es del 20% de confianza hay algunas personas que les gusta el 20% hay otras que no busquemos una tal vez con mayor porcentaje de confianza recordemos simplemente corregimos acá la confianza y digamos que nos suba al 60% Neoceland es con respecto al yen japonés 60% de confianza por parte de la operación nos está diciendo toma un precio de compra en donde pues el beneficio digamos va a estar en 83.25 83.50 y el stop en 81.10 ¿listo? entonces ya tenemos esta información entonces simplemente nos vamos al gráfico coloquemos neozelandés con respecto al yen japonés vamos a poner JPE efectivamente clic enter miramos el gráfico perfecto y tengamos en cuenta todo lo que nos dice el signal center para esa posición nos está diciendo pues efectivamente es una tendencia alcista y nos está dando el beneficio ahora según el análisis técnico que nosotros podemos realizar vamos a suponer que efectivamente sea la condición óptima para tomar esa posición en compra digamos aquí incluso si ustedes me preguntan cómo veo en este caso el neozelandés con respecto al yen no lo vería en este momento es una situación de compra puede ser una compra más adelante por eso es que la orden es una orden limit entonces significa que va a ser a un precio que actualmente el mercado no ha llegado entonces por eso hay que tener bastante cuidado y digamos aquí nosotros lo que podemos ver es que ya tenemos una formación de doble techo tenemos una línea del cuello posiblemente se puede dar un rompimiento y corrección de dirección bajista cierto eso es lo que me está diciendo el neozelandés con respecto al yen japonés y muy seguramente el rebote si llega a ocurrir va a estar alrededor de este nivel de precio entonces nosotros decimos listo quiero entrar en este nivel de precio colocamos la línea efectivamente horizontal para determinar el nivel de precio de entrada que precio nos está diciendo en 82.80 si ustedes quieren verlo bien coloquemos una etiqueta de precio 82.80 más o menos ya nosotros lo tenemos en cuenta que take profit vamos a buscar pues busquemos el doble techo que se acaba de formar como el beneficio listo take profit marquemos ese nivel de take profit está más o menos en 82.997 incluso casi 83 ese nivel de techo y el stop loss digamos que si ustedes no desean fijar el stop loss y digamos de manera manual y quieren mirar la información que les brinda Signal Center claro que lo pueden hacer sin ningún problema vamos Signal Center nos dice stop en 81.10 ok bueno este stop está un poquito lejano la verdad pues me imagino que el beneficio tiene que ser mayor 81.10 está bastante lejano bueno no no nos sirve ese stop loss miremos el rango de negociación del día pero miremos efectivamente la gran velada blanca nivel de 50 este es un nivel que el precio puede llegar rango de negociación más o menos un nivel de dificultancia más o menos alrededor de este nivel supongamos listo vamos por la compra cierto entonces determinamos aquí las condiciones y eso que esperando que efectivamente se presente el rebote entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a poder operar? hay dos maneras si nosotros queremos hacer la orden automática simplemente nos vamos aquí por parte de sell buy es decir estos son los ticks para realizar el trade a un solo clic entonces supongamos vamos a hacer la operación de 0.50 medio lote es decir 50.000 unidades monetarias y nosotros decimos listo si quiero dar la opción de compra o la de venta pues simplemente hace un clic si van a hacer su primer trade en demo o en real muy seguramente les va a salir wow ah ok uff es que estaba pero estaba iba a hacer una operación fuerte en cuenta en real por eso es importante fijarse con respecto a la cuenta demo de la cuenta real bueno vamos a abrir la demo casi me da un infarto si se están riendo yo también me estoy riendo porque donde se hubiera ejecutado esa operación ay Dios mío les cuento efectivamente estamos acá mismas condiciones ya esta es una cuenta que efectivamente si van a cosas es como de 9.000 no pasa nada y eso que es obviamente es una demo demostrativa pero pues igual entonces hay que tener cuidado con eso entonces aquí suponíamos la compra uff y eso que se está presentando una fuerte corrección bajista no pues por las condiciones del rompimiento nada pues vamos a decir tomemos la venta en este caso entonces van a invertimos posiciones y nosotros decimos listo tomamos la venta le damos un clic no no aquí no me salió lo que pensé que me iba a salir y es el tema de que al momento de dar un solo clic les va a salir una ventana de si están de acuerdo o no de acuerdo de realizar trading con un solo clic o a un clic es importante porque pues al final es la responsabilidad de cada trader ¿cierto? en este caso colocamos la operación y pues obviamente por el tamaño de la operación pues y por el spread seguramente está bastante alto pero pues es normal son condiciones normales siempre que abramos una operación va a salir negativo ¿por qué? porque siempre nos van a cobrar el spread que es la comisión por operación ¿listo? como nosotros sabemos el spread simplemente buscamos el activo en este caso era el neozelandés con respecto al yen japonés entonces aquí está como pueden ver aquí está alrededor de 28 o 30 dólares es decir 30 dólares por lote operado en este caso como hicimos medio lote pues nos cobró la mitad ¿listo? es como para que tengamos en cuenta ahora esa es la manera que nosotros lo vamos a poder hacer directamente para ubicar el stop loss y el take profit simplemente mantenemos click izquierdo en la línea y efectivamente arrastramos como pueden ver al momento en que arrastramos nos va a salir la información del TP con el valor del posible beneficio y el stop loss pues si lo arrastramos hacia arriba nos va a salir la posible pérdida en este caso no lo estamos viendo porque pues efectivamente aquí nos está tapando pero supongamos de que efectivamente la operación va con respecto a este nivel y ya tenemos stop loss tenemos take profit listo todo sin ningún problema ¿cierto? esa es la manera manual digamos que más que manual es la manera más rápida de hacerlo porque también hay otra manera de hacer esta operación como cual ahora para cerrar operaciones simplemente se dan a la parte del terminal lo pueden activar con control T desaparecer control T aparecer control T y simplemente se van a ir acá a la parte del beneficio y cierran la operación ¿cierto? si quieren hacer la operación digamos con toda la información directamente y no la necesidad de no arrastrar simplemente se van a ir acá a la parte de nueva orden en nueva orden les va a salir la información de el activo que van a realizar la operación el tipo de ejecución si es una ejecución por mercado es decir que sea directa o una orden pendiente que recordemos cuáles son las órdenes pendientes las limit y las stop ¿cierto? pero entonces aquí vamos por ejecución del mercado y aquí simplemente vamos a decir como listo el volumen operativo en este caso estamos con 0.50 aquí nos está diciendo 50 unidades de neozelandés con respecto a el yen japonés porque es la paridad que efectivamente estamos operando y manualmente podemos colocar el stop loss y el take profit supongamos aquí el stop loss vamos a colocar el ejemplo para nuevamente abrir una venta 82.997 y en take profit colocamos el beneficio que va a ser en este caso en 82.691 691 listo como pueden ver aquí ya nos va a salir la información tengan cuidado porque aquí les va a salir la opción de comprar o vender entonces claro en este caso posición bajista vender damos clic y como pueden ver ya automáticamente y eso que borrando efectivamente la información creo que el stop loss lo dejé súper arriba seguro me equivoqué con un número pero no se preocupen porque si ustedes colocan la orden simplemente lo pueden también arrastrar manualmente entonces efectivamente lo arrastramos manualmente pero ya el TP aparece nos sale la información de la orden y que efectivamente nos sale al nivel de presión donde nosotros realizamos esa operación esa es la manera como nosotros lo colocamos desde el punto de vista de manera más manual y que adicionalmente es la que más recomiendo sobre todo si efectivamente están empezando pues es mejor colocar toda una vez una condición y realizar la operación ¿por qué? porque puede haber un momento de volatilidad que ni siquiera les dé tiempo para colocar el stop loss entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a ello ¿listo? entonces pues bueno yo diría que en este punto ya podríamos yo podría decir que ya pueden empezar a manejar MetaTrader sin ningún problema claro hay algunas otras herramientas como en el caso para las personas que quieran probar o empezar a hacer backtesting simplemente le pueden dar bueno por parte de control R aquí está el probador de estrategias ustedes pueden configurar la estrategia si efectivamente tienen la estrategia o si tienen el bot simplemente lo colocan con respecto al activo al marco de tiempo a un marco de pedido o bueno al marco de tiempo del gráfico que quieren evaluar y adicionalmente colocar el marco de tiempo y darle empezar y ahí ya efectivamente comienza la reparación automática si quieren digamos tener la información de los datos control R vamos a quitar el terminal simplemente le dan control D y aquí en control D les va a salir toda la información del dato o del gráfico si ustedes se paran en una parte de la vela como pueden ver les va a salir toda la información open bueno open el tiempo el nivel más alto el nivel más bajo incluso les va a salir el volumen el spread actual o por parte de esa vela de hecho entonces claro es algo bastante bueno que adicionalmente pues está disponible y esto si ya depende de cada uno de ustedes o sea siempre lo he dicho cuando ustedes van a aprender a manejar la herramienta siempre les digo abren una demo y empiecen a practicar y a cacharrear pero sobre todo ya con este webinar en el cual pues ya han aprendido bastante la plataforma y que adicionalmente les voy a dejar en estos casos unos comandos digamos que efectivamente los atavos básicos el más y el menos nos va a servir para acercar y alejar el gráfico desde el punto de vista del teclado también las teclas de función F o las teclas F de función específica nos va a ayudar F2 histórico ver el histórico F3 códigos de asesores expertos F4 en el meta editor que eso es para lenguaje por parte de MetaTrader F6 ventana de pruebas F7 propiedades del gráfico F8 tabla de configuración F9 acceso rápido a la ventana de órdenes es decir que si quieren abrir rápido una operación F9 colocan toda la información y le dan operar F10 efectivamente todos los precios que cotizan F11 pantalla completa y F12 se mueve el gráfico cuando es F12 se mueve el gráfico no significa que se los va a mover agresivamente sino que se los va a mover vela por vela si están atrás entonces esto normalmente los atletas porque lo utilizan para practicar colocan un marco de tiempo desconocido y efectivamente con el análisis que hacen simplemente van adelantando vela por vela por vela por vela para efectivamente visualizar mejor ese aspecto ¿listo? también les dejo por parte de los comandos es decir sin la necesidad de F9 sino que efectivamente simplemente a través de comandos de F2 ah bueno efectivamente ah ok esos eran los comandos y bueno igualmente creo que efectivamente eran todos sin ningún problema ¿listo? y pues ya con esto llegamos a el final de este webinar espero que les haya gustado bastante y que hayan aprendido bastante con respecto a este tema igualmente los invito a todos ustedes a que efectivamente visiten la información bueno que visiten al broker los pueden encontrar en sus redes sociales como ecurilatam claro Jennifer y efectivamente que nos están preguntando bueno me gustaría abrir una cuenta regal seguir tus pasos y no puedo ok listo ¿queren? entonces no te preocupes que lo que voy a hacer es que voy a brindarle tu información digamos que me puedes compartir un correo electrónico pero igualmente yo sé que efectivamente Equally se va a estar comunicando contigo para poderte ayudar en ese paso a paso ¿por qué? porque es que cuando nosotros hablamos de cuenta real abrir una cuenta real ya la situación es diferente ¿por qué? vamos a verlo aquí rápidamente y eso me parece un punto muy importante cuando nosotros abrimos una cuenta real tenemos que llenar un conjunto de información bastante digamos no es bastante sino que pues es un paso a paso en donde claro como estamos abriendo una cuenta real pues el broker efectivamente nos va a pedir que verifiquemos efectivamente la información como lo pueden ver ahí le di clic en comenzar a operar o pues efectivamente comenzar a operar es abrir una cuenta real ¿listo Karen? digo que pena ¿queren? entonces aquí simplemente colocamos si somos desde el punto de vista institucional como pueden ver o si efectivamente somos individual es decir persona natural o un trader retail llenas tu información y normalmente la das en siguiente son tres aspectos detalles de contacto detalles personales y experiencia en el trading ya al final efectivamente lo último que tienes que hacer es subir dos documentos una prueba DNI que puede ser tu número de identificación del país es decir tu número tu documento o tu pasaporte y adicional y el segundo documento es una prueba domiciliaria ¿por qué? porque toda esta información se requiere por el tema de seguridad de la información sabes de que efectivamente tú estás abriendo la cuenta o tu propia cuenta real porque pues claro obviamente cuando tenemos una cuenta real estamos hablando de nuestros propios recursos ¿listo? Jennifer ¿cuál es el canal? no te preocupes Jennifer que ya en estos momentos se los voy a mostrar a todos ustedes en el canal de YouTube por parte del broker de Equity recuerden que en Instagram en Facebook en LinkedIn los pueden encontrar como Equity Latam ¿cierto? también hay un podcast que se llama Al día con Equity que mañana van a subir el contenido con respecto a lo de esta semana y en este caso sobre todo que aquí les voy a mostrar el webinar que se realizó el día de ayer que es efectivamente como utilizar Signal Center al 100% y el canal de YouTube es Equity Latam ¿listo? Jennifer entonces por favor te invito a que te suscribas a que actives la campana para notificaciones como yo suena muy YouTuber pero sí efectivamente para que efectivamente siempre estés pendiente de bueno de todo el contenido que sube por parte de Equity ok los costos están relacionados a cada operación digamos que normalmente el costo de cualquier operación es el spread o sea el spread al final es efectivamente esa comisión que es el diferencial entre el precio ASK y el precio BIT ¿cierto? normalmente eso depende obviamente del tipo de cuenta normalmente con Equity hay digamos están bueno hay varios tipos de cuenta obviamente también depende con lo que vayas a depositar desde el punto de vista de tu cuenta pero digamos que si buscas una cuenta digamos que no estándar sino una Premier o una Pro o una Pro Plus o un inversionista o una inversionista pues claro el costo va a ser muy reducido solamente vas a tener que pagar una comisión pero no te preocupes Joan que estoy seguro que el broker de Equity se va a poner muy pronto en contacto contigo para poderte brindar más información con respecto a los costos operativos ¿listo? pero si me preguntas el costo en la operación sin duda alguna es el spread o sea el único costo es el spread que es efectivamente esa comisión ok Signal Center tiene algún costo no tiene ningún costo Josué de hecho te invito a que ingreses al canal de YouTube de Equity porque el día de ayer estuvimos hablando de Signal Center digamos que los requisitos para adquirir la herramienta es que tengas una cuenta real con Equity que sea una cuenta real esté aprobada y que esté fondeada entonces claro en el momento que tú tienes esos requisitos pues efectivamente vas a poder tener acceso a Signal Center y que adicionalmente no va a ser como un free trial o una cuenta de práctica o sí como una demostrativa que te dura alrededor de 7 días de Signal Center cuando solamente tienes cuenta demo después ya efectivamente deja de funcionar pero cuando tienes cuenta real fondeada ya Signal Center te va a quedar ahí para que lo utilices las veces que tú desees y que adicionalmente sé que ahorita Equity tiene una alianza con nosotros el distrito financiero en donde el broker se está haciendo digamos que cargo o está asumiendo el costo de nuestros cursos de trading dependiendo pues obviamente de la cuenta real que ustedes abren y del nivel de fondeo que ustedes realicen entonces claro ahí es como un punto importante para clases avanzadas escribo al Whatsapp ok José ¿tú estás con nosotros en el curso avanzado? pues sí por supuesto digamos que para clases avanzadas efectivamente nos puedes escribir nuestro número de Whatsapp nosotros tenemos un curso avanzado tenemos curso introductor incluso intermedio es decir nuestros cursos están hechos para que todos que quieren aprender a hacer trading lo puedan hacer sin la necesidad de tener una formación profesional nosotros formamos traders desde ceros y la verdad ya estamos desde el 2011 tenemos una muy buena reputación en nuestra página de hecho para las personas que efectivamente quieran saber más pueden ingresar les voy a colocar aquí con la pluma en www.eldfx.com ahí ustedes en la parte de cursos van a poder ver primero toda nuestra trayectoria todas las universidades en las cuales efectivamente nos han apoyado y que efectivamente hemos participado y que adicionalmente vas a poder encontrar muchos comentarios y la transparencia de nosotros del DFX pero también vas a poder encontrar la información de todos los cursos del contenido de los cursos y si claro estamos en curso avanzado normalmente se habla de psicología y de construcción de un sistema de trading desde cero normalmente es el curso más largo y el más estricto porque claro o sea tienen que construir un sistema de trading y lo tienen que hacer desde cero pero pues terminan con un sistema incluso con dos sistemas pero efectivamente que son rentables y aprobados y pues sin duda alguna y si ya son sistemas que tanto ustedes crean uno así como el que efectivamente yo les dejo de cierta manera incompleta para que complementen o sea para que la terminen y pues sin duda alguna salgan con todos los méritos que obviamente sea desde el punto de vista de los temas avanzados y porque se habla de psicología porque la psicología es un tema avanzado ¿por qué? porque es el punto más difícil y es lo que al final nos va a separar de mantener rentabilidades constantes del tiempo a ya meter emociones humanas entonces para que tengamos en cuenta igual por favor visítenos en Twitter Facebook Instagram Whatsapp Telegram José si quieres escribirnos dale con todo el gusto TikTok tenemos TikTok y efectivamente tenemos nuestro canal propio de YouTube ¿listo? igualmente para aquellas personas que quieran saber no quiero no sé información de Signal Center quiero información de la herramienta de CopyTrak que es Oco Club y pues efectivamente quieran saber esa información efectivamente déjanos déjenos sus comentarios ¿listo? quieren no te preocupes que digamos que en este caso no te puedo brindar más información con respecto a este tema porque pues ya me extendí bastante en el webinar pero si quieres por favor déjanos tu comentario que estoy seguro que el equipo de Curie se va a estar comunicando contigo para pues brindarte toda esa información porque creo que te quieres animar por parte de MetaTrader 5 entonces pues efectivamente para que puedas tener esa transición ¿listo? José me alegra mucho que te haya gustado que me alegra que te haya gustado la clase para todas aquellas personas también si me quieren dejar su comentario me gustó la clase Raúl o también no me gustó la clase Raúl no se preocupe que todos sus comentarios me funcionan bastante porque es una muy buena retroalimentación para seguir extrayendo contenido de mejor calidad ¿listo? entonces ya saben dejo el chat abierto para que me dejen sus comentarios quiero me gustaría que se hablara de este tema me gustaría que se hablara de otro aspecto quiero aprender más no sé de indicadores técnicos quiero aprender de esto o quiero saber más sobre Signal Center quiero saber más sobre Oco Cloud quiero saber sobre más la herramienta de gestión de riesgo que es Suizet que está también efectivamente lo ofrece el Broker Equity dejen sus comentarios que créanme que el Broker lo lee y se comunica con ustedes para poder brindar la mejor información ¿listo? bueno no siendo más feliz noche para todos ustedes como siempre felices tres para todos nos veremos el próximo mes y bueno no siendo más que les deseo una feliz noche para todos ustedes hasta luego y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez analista senior de el distrito bienesidero no gracias a ti Jonathan por tu participación y bueno feliz noche para todos ustedes hasta luego traders gracias y Gracias por ver el video.